todo de mar muy rico como debe ser no quiere comer pollo no quiere comer pescado pescadito nuevamente el agradecimiento a Guardiente Antioqueño que ha hecho posible esta maravillosa fiesta también el saludo para el señor alcalde de Chérez Ocapoa señor alcalde de Nuki con esta canción nos vamos nos vamos a estudiar porque ya viene Carlos Brito y en noticia una mentira